Bienvenidos a este nuevo video de lo que no sabías de, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de esta chica kawaii que se llama Tashima Meru, espero que les guste y comenzamos. Ella es Tashima Meru, nació en la prefectura de Fukuoka, Japón, el 7 de enero del año 2000, actualmente ella tiene 17 años de edad y mide 1 metro con 62 centímetros. En el año 2011 Tashima Meru intentó formar parte del grupo Mordeng Musume en su décima audición para miembros, sin embargo ella falló en el examen de aceptación por lo cual no quedó en esa agrupación. Y en el año 2012 el 23 de junio ella intentó participar en la segunda audición de HKT48 con lo cual ella pasó a la final y el productor Yesushi Kimoto tomó la decisión de ver si ella o Yorina Matsui se quedaban como la futura centro de esta agrupación de HKT48. Ya el 23 de septiembre de ese mismo año, del 2012, ella dio a conocer que formaba parte como una estudiante de investigación, algo así como una estudiante a prueba o una chica a prueba para formar parte ya de lo que sería la agrupación como tal de HKT48 y tratar de ser una idol consolidada en esta agrupación. Las aficiones de Tashima Meru son la lectura, se puede decir que ella lee 20 o más libros al mes, incluso se dice que cuando ella era niña solía leer mucho el periódico de su localidad. También le gusta comer mucho, su comida favorita es el sushi, su personaje favorito es Sailor Moon, de hecho es gran fan de esa serie, como lo es también del grupo Mordeng Musume. Algo que quizás no sabías de Tashima Meru es que en la página oficial de HKT48 se menciona que además de la lectura, ella tiene otros detalles por los que destaca mucho y una de ellas es su dentadura. En Japón no es muy común encontrar personas con los dientes tan bien definidos, una dentadura perfecta como la tiene Tashima Meru, es por eso que ella destaca por tener unos dientes perfectos. Y también se menciona que Tashima Meru no es muy fácil de acercarse a ella, ella no acepta a cualquiera como amigo, es lo que mencionan en la página oficial de HKT48. También mencionan por ahí que a ella le gusta que la gente le llame por su nombre, que es Meru, una de sus mejores amigas dentro de la agrupación era Yuko Shima. Y también otro detalle a destacar es que ella odió ser centro de HKT48 cuando la promovieron para esa posición. Yo soy Eric Manglic y espero que les haya gustado este pequeño video. Ya saben, si quieren saber un poco más de sus idols favoritas, pues déjenos en los comentarios para poder hacer videos para ustedes. Nos vemos en la próxima. Minasan, konoobidomite kreate arigatouzaimashita. Yene.